¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Carrion. Bueno, en esta ocasión conseguimos una habilidad que es bastante útil y cambia bastante el juego, puesto que sí, es una habilidad que os voy a desvelar y es la de poseer enemigos. Es decir, podemos poseer a los humanos que están en esta base y pasar a manejarlos. No diré más y solo os invito a que veáis el vídeo para ver lo que pasa con esta habilidad, que la verdad que está muy interesante y me pareció muy curiosa. Así que nada más, os dejaré por abajo como siempre mi canal de Twitch por si os queréis pasar por ahí. Y nada, sin más dilataciones, aquí os dejo con el episodio 5 de Carrion. A ver esto dónde me lleva. Vale, tenemos una subida por ahí, una bajada por aquí, otra bajada. A ver, espérate, ¿y por aquí por la izquierda qué hay? O sea, por la derecha, perdón. Vale, ahí nada, ahí está cerrado. Y si voy para abajo, ¿qué tenemos? Tenemos... Oh, pero aquí necesito ser pequeño para activar eso. Necesito ser chiquito. A ver, por ahí si me meto ya no puedo volver. Y agua por aquí no había, ¿verdad? No había zona de agua. Venga, pues vamos a meternos por aquí entonces. A ver, ¿a dónde vamos? Luego si hace falta y podemos, volvemos ahí. ¡Ajá! Aquí puedo dejar la biomasa. Vale, pues vamos a volver. Vale, pues volvemos por aquí. Esto lo activo. Hay un helicóptero ahí. What the fuck? Esto lo activo y ¿qué? Si no me ha dado nada más. A ver... Ah, mira. Claro, puedo volver y hacer esto. Sí, 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 sí. Claro, claro. A ver, ahí. ¿Y ahora qué pasa? Ah, se abre esto. Y hay láser. Uf, con cuidado. No vaya a ser que toque alguno sin querer. Vale, aquí. Vamos, corre, corre. Sube, metete aquí. Y a este reviéntalo. Vale, reventadísimo. Ahora te los vas comiendo poquito a poco. ¡Qué rico! Y ahora podemos ir por aquí para abajo. Y me llevan a una puerta. A ver. ¿Cuatro? ¡Ah! Vale, 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 vale. Ahora se abre eso. Ahora me vuelvo a meter en la puerta. Y bajo por aquí. Cojonudo. Y tenemos ahí la biomasa. Voy a guardarlo aquí. Yo que sé, por si acaso. Ahí está. Quédate guardadito. Vamos por aquí para abajo. A ver a dónde nos lleva esto. ¡Ah! Toma, le partes por la mitad con una puerta, chaval. Vamos a activar esto. Se nos abre la segunda puerta. Lo cual está muy bien. ¿Y qué más? Bueno, y se abre el capullo este también. Que habrá que ver cómo nos lo cargamos bien. Y ahora activo la otra para que se me abra esto. Vamos, de una, sin pensar, ¿eh? Sin pensar. El primer trozo fuera. El segundo trozo fuera y muerto. ¡Hala! ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? Capullo. Anda, mira, pero ¿qué puedo meterme? ¿Para qué? Para nada. Si no hay nada aquí. Qué sitio más tonto. Vamos para aquí abajo, a ver. Por aquí, por aquí. Ven, ven conmigo, ven. Ven. Está rico. Ven, ven. Ven, tranquilo. Tranquilo. Cuanto más te resistas, más vas a sufrir. Y ahora lo voy a tirar para acá arriba. ¿Caerá? No, se queda arriba. Ah, sí, sí cae, sí. ¡Hola! ¡Oh, mi compañero! ¡No le falta la mitad de arriba! Y a ti también. Tú también. ¿Qué te crees? Esto fuera. Mira, también me podría haber metido por aquí. Aparezco aquí y le hago... Baja esto y se nos abre la de abajo. Y si entro por aquí, ¿qué hay? A ver. Ah, mira lo que hay. Y tengo ahí otra habilidad, macho. ¿Cuál será? ¡Qué misterio! ¿Qué misterio? A ver. Ah, sí. Mírala. Ahora mismo nos quitamos el misterio. A ver. Parasitismo. Asume el control directo de otros organismos. ¿Cómo? Asume el control de otros organismos. Ah, para poseerle o algo. ¡Hostias! ¿Y cómo vuelvo? ¿Activando esta otra vez? No, no me deja activarla otra vez. Asume el control de otros organismos. A la I. ¡Ah! Yo vengo por aquí, le engancho a este y ahora lo manejo. Míralo, chaval. Y ahora puedo disparar. ¡Hostias, qué bueno! ¡Hostia, qué bueno! ¿Y no puede correr? Ah, sí, sí. Sí puede. Hola, ¿alguien por la zona? Mirón dice qué. A ver. ¿Y qué se me ha abierto con eso? Me pregunto yo. No sé lo que se habrá abierto con eso. Ah, vale. ¿Para poder ir con el bicho? No sé. No sé. Vamos a ir por aquí con este. A ver. Que nos arregle un poco el camino. ¡Muere! 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 ¡Pedazo de cerdo! ¡Muere! ¡Apa! ¡No me deja! ¡Hala! Tremendo. ¡Tre puto mendo, chaval! ¡Flipas! ¿Y qué ha pasado con esa palanca? Ahora no me acuerdo. No me acuerdo lo que ha abierto. ¿Por aquí se ha abierto algo? Creo que no. No, no, no. ¿Qué coño he hecho con esa palanca? Aparte de abrir... ...la zona donde estaba el tío este. O la tía, o lo que coño sea. No he hecho nada más. Aunque ahora puedo controlar a otros. Eso también es verdad. Vamos para arriba a ver. Vamos a ver. ¿Dónde debería ir yo? ¿Por aquí quizás? A ver. Igual por aquí puedo controlar a alguno. ¡Hostia! Tiene que ser cuando no esté mirando la cámara. ¡Ahora! ¡Corre! Vale, tal para apuntar y tal para... No, a la cámara no me la puedo cargar. ¡No le doy! Sí que le doy, sí. ¡Qué bueno, chaval! A este le voy a rematar. Ah, he desactivado la cámara. Vale, 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 vale. Y ha abierto esto. Estupendo. Vamos a meternos por aquí para abajo. A ver. A ver, ¿bajas? No baja porque hay suelo. No puedo bajar con él por ahí. Espérate un segundo. Me voy a asomar por aquí a ver si hay algo. Estamos en otro sitio. No, pues que pueda hacer mucho. A ver. Pues me lo como. Me lo midiendo. Y a esos no puedo hacerles nada, claro. Ese está muertísimo. Este ya desde luego que no. Por aquí no habrá algo para poseer a estos. No. Vámonos para el otro lado a ver. Venga. Vamos a ver qué hay por allí. Claro, que ahora sí que voy a poder poseer a algunos. Segurísimo. Rompiendo esto. Me meto por aquí. Ajá. Espérate, espérate. Quédate aquí escondido. Quédate ahí escondido. Ups. Joder, tienen que estar despistados, macho. Qué cabrones. Espérate. Oh, muy lejos. O me ha disparado. Que también puede ser. Qué cabrón. A que voy y me los como y a tomar por culo. Coño, ya tanta tontería. No, pero a este no. Vale, 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 vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Digo eso. Cuando se abren las puertas. Vengo para acá. Y le digo a este... Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? Ala. A chuparla. A chuparla, parla. Sí, señor. ¿Por aquí hay algo? No. Por aquí estuve una vez con el bicho, sí. Vale, pues no. Nos tenemos que ir ya. Nos tenemos que ir ya. A ver. ¿Está muerto? Pues no lo sé. Pero ahora sí, desde luego. Espera, espera. Que me voy a asegurar. ¿Se cuela? Uy. Coño. Tíralos ahí donde sea. Venga. Vámonos. A ver dónde vamos ahora. Logro. Ataque al accionariado. Accionariado. Accede a la base científica Relief. Estelos quebrantados 100%. Biomasas perdidas 100%. Unidad de contención cerrado. Vale. A ver. Tenemos por aquí una puerta. Por aquí arriba nada. Por ahí otra puerta con palanca. Vamos a activarla. Oh, se vacía el agua. Y se llena en esta zona. Para poder entrar por ahí. Ajá. A ver qué hay aquí donde la puerta. Espérate. Que no me he asomado todavía. Vale. Hay aquí una puerta cerradísima. Y por aquí arriba tampoco puedo entrar. Por lo cual. Pues nada. Con lo cual me voy para el otro lado. Qué remedio. Venga. Vamos para allá. Vamos por aquí. Sí. Por aquí. Ala, 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 ala. Vale. Y ahora me puedo meter por aquí. Cojonudo. Y de aquí puedo pasar por aquí. Y de aquí puedo pasar para acá. Y me subo aquí arriba. Y tenemos otra salida. ¿Y qué? ¿Qué me tengo que meter por ahí o por aquí a ver lo que hay? A ver, un segundo. Ah, pues no. Me llevo al mismo sitio, macho. Espérate. Voy a meterme a ver por... Por la esta. Por el huetecito este. A ver dónde lleva esto. Que no lo sé, la verdad. No tengo ni puta idea. Vale. Estamos en... En otra zona. Que aquí ya ha estado. ¿O no? No lo sé. Sí, sí que he estado, sí. Sí que he estado, sí. La pregunta es... ¿Para qué tengo que volver? ¿Me he dejado alguna zona o...? Eh... A ver. Por aquí, por aquí. Igual. ¿Puede ser que no haya estado? Sí, sí que he estado aquí. Si aquí es donde cogí estabilidad. ¿Qué cojones? What? Oh, oh. Ya estoy liado otra vez. Otra vez que estoy que no sé por dónde es, macho. Es lo malo de este juego que es muy enrevesado. Tiene mucho pasillo... No sé. Tiene mucha historia, macho. Demasiado, diría yo. Y esto sigue cerrado. Aunque ahí hay un este de salida. Y si voy para acá, ¿qué hay? Pues para acá no hay mucho más. Porque por aquí no puede y por aquí arriba tampoco. Tampoco. Joder. Igual tenía que haber ido por ahí... Y desactivar esto. Puede ser, ¿eh? Vamos a meternos aquí para arriba. Vale. Estamos aquí en esta zona. Eh, ahora le puedo poseer a este. ¡Ajá! Antes no podía. Ahora sí. Claro, claro. El ordenador no hace nada. Me voy a meter aquí a ver. No, no puedo. Entonces... ¿Qué sentido tiene esto? ¿Tiene algún sentido esto? ¿No puede entrar a la puerta? What? Ah, vale. Pero me cuelo yo, coño. Cojonudo. A ver. Base coral leviatán puente. Vale, tenemos puerta por aquí. Que la arranco ya. Y por aquí arriba, ¿qué hay? Vale, está cerradísimo. Y ahí arriba no puedo ir. Con lo cual... Vámonos para acá, a ver. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí arriba. Aparte de una palanca. Una palanca. Y esto es sospechosamente sospechoso. Vale, ahora le disparo a la palanca. Y se me abre aquí. Muy bien. ¡Y sí! ¡Hostia! ¡Hola, chaval! ¿Qué tal? ¿Qué solito te han dejado, macho? No saben lo que han hecho. A ver. Activamos esto lo primero. Aumenta el nivel de agua, por lo que estoy viendo. Y este hombre se va a ahogar. ¡Oh! ¡Oh! Joder. ¿Eso es todo lo que sabe nadar? ¿En serio? Pero si no sabe nadar el pavo. Vale. Lo tenemos aquí. Activamos la palanquita esta. Volvemos a bajar el agua. Se abre eso. Oh, de la de paranoia. Es que tiene el fuego este, chaval. O sea, mola. Pero tiene como mucha rayada. Plan, que si vete para este lado. Que si vuelve a visitar este sitio. Que si no sé qué. Ahora habrá que subir la palanca otra vez, supongo. O no. No. No me deja subirla. ¿Y cómo vuelvo? ¡Sos de puta! Ah, está vivo. Sigue vivo el cabronazo este. Pues nada. La volvemos a subir. No hay problema. No hay ningún problema. Y ahora se vuelve a ahogar. Porque es tonto y no sabe nadar el chaval. Jodercillo. Vamos por aquí arriba a ver. ¡Hombre! ¡Otra actividad! A ver, cuélate. Cuélate. Ahí. Puatosis. Desarrolla cientos de pinchos de queratina letales. Su uso requiere energía. ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¿Y para qué? Son pinchacos letales. ¡Fuerte! Les sale como lanzas. O yo qué coño sé. Pero requiere energía. ¿En qué sentido? No lo entiendo. En fin. Eh, a ver. ¡Madre! Soy destructor. Soy un monstruo destructor. Ah, vale. La energía solo la gasta cuando los matas. Si no, no gastas energía. Vale, vale, vale. Eso está bien saberlo. Eh, que hay aquí una de estas, coño. Que me la dejo. Pues ala. Abierto. Biomasa extendidísima. Vale. Vale, se me abre la salida ya. Cojonudo. Cojonudo macanudo. Vamos a recargar. Fuera esto. Vale. Fuera la puerta también. Vamos por aquí a ver. ¿Este qué se cree? ¿Que soy tonto? A ver cómo lo hago para engañarle. Cabrón. Ahora no hay puerta ni hay ninguna cosa. Ahora te puedo... Que te crees flipado. Que eres un flipado de la vida. Vale, tenemos ahí para recargar. Y por aquí abajo hay gente. Vale, caballos. Morís todos. Ay, se ha venido. Vale. Vamos para abajo aquí. A ver. Aquí hay otro señor. Eh, a mí no le digo. Vale, ¿dónde vas? Te remateo así, eh. ¿Se has flipado o no se has flipado? Vale. Y ya estaría, ¿no? Todo limpio. Creo yo. Ven aquí, anda, ven. Ven. Estás muy tonto. Y muy para allá. Mucho más que para acá. A ver. Nada, por aquí no hay nada. Vámonos para abajo a ver. Uepa. Depositar biomasa. ¿Qué hago? ¿Me voy o la deposito? Vamos a depositar aquí una poca. Total. Logro. Tendiendo un puente. Accede al puente de la base de coral leviatán. Muy bien. Vale. Aquí tenemos esto, pero por aquí no nos podemos colar ni hostias. Por lo cual, por aquí. Y aquí tenemos... De momento nada. Otra zona. Frontera. Tierras altas. Mira, nos van a revelar algo más de la historia. Vale, 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 vale. Pues eso hay que hacerlo. Voy a hacerlo ya. Luego ya exploramos. A ver qué nos revelan los humanos. Chacri. 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 Ole, ole. A ver. Se quedó aquí en el suelo tirado, por lo que estoy viendo. ¿Y ahora qué? Eh, está aquí su compañero tirado también. ¿Qué hago? No le puedo hacer nada. No puedo hablar con él ni nada. Mira la masa que hay ahí. Ahí abajo hay otro compañero. Están muertos. Es que la liaron. Se vinieron aquí a explorar lo que no tienen que explorar. Y fíjate lo que pasó. Fíjate lo que pasó, macho. Vale, hay que subir. ¿Y estos cristales los puede examinar o algo o no? O para arriba. Abrir. Está cerrada. Vale, vale. Si está cerrada, está cerrada. ¿Y aquí? ¿Puedo abrir? Sí. ¿Y qué hay? Nada. Me va a tocar dar toda la vuelta. Son así de majos ellos. ¿Sabes? Vale. ¿Y esta se abre? Sí. ¿Y aquí dentro hay algo que examinar o algo? No. No hay nada, ¿no? Vamos para arriba. Aquí tampoco hay nada. Buah. Se va a cruzar el monstruo con él. Es que estoy seguro. Ahora no sé qué hacer. Si examinar esta escalera o no. Por si acaso. A ver. Muy bien. La única que parece que tiene algo para examinar está cerrada. Es que no me jodas. Está cerrada. Joder. Pues nada. Vamos para arriba otra vez. Venga. Rápidamente, señor. Y ahora por aquí. Qué miedo lo que se encontrará ahora mismo. What the fuck. What the fuck es eso? Me va a hacer algo a mí. Una llave. Recoger llave de la celda. Entonces, a ver. No, 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 no. Pero... Hostia, ¿y por esta zona qué hay, tío? Bueno, voy a meterme en la celda a ver qué es eso. No sé, por si acaso. Vamos a ver. Para acá, para acá. Tírate aquí, tírate aquí y abre la celda. Muy bien. A ver. Recoger pistola aturdidora. Hostias. ¿Qué es una pistola lo que hay? Coño. Qué bueno. Joder. Qué de cositas, macho. Venga, vamos para arriba a ver... ...qué nos encontramos. Habrá que darle otra vez a esto. Por ahí no puedo bajar. Vale, hay que ir por aquí. ¿Y esto qué es? ¿Para disparar al cacharro este? Sí, parece ser que sí, pero con cuidado. Con mucho cuidado. Está atado. Eso es bueno. Joder, no sé cómo hacerlo, ¿eh? A tomar por culo. ¡Hala! Me he electrocutado hasta yo, macho. Se abre eso... Vale. Y si subo aquí donde el bicho, ¿qué pasa? ¿Habrá algo? No, no parece que haya nada, ¿no? No hay nada. Pues nada, vámonos para acá entonces. A ver qué nos encontramos. Se ha quedado sin pistola el tío. Para eso era la pistola, no para otra cosa. Tirar. Tira y lo quita, ¿no? Y lo tira para allá. Vale, 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 vale. Joder. Aquí hay muchas torretas, chaval. Flipas. Vale, ahí arriba no hay nada. Con lo cual ahí ni subo. Hay que subir por esta. Y ahora de esta a esta. Desencadenar. Ah, que las puedo desencadenar. Entonces, espérate. Espérate, no vaya a ser que se activen y me revienten. Ah, hay que hacerlo sí o sí para que se abra la puerta. Hostia puta. Coño. Venga, pues nada, vámonos. Vámonos. Sí, señor. A ver. Para acá, para acá. Esto para la derecha. Y sí. Hostias. ¿Qué tengo que hacer? Que me voy a caer. Vale, estoy a salvo. Rescatarme. Estoy aquí. Chavales. He salido con vida de esa puta mierda. No puedo hablar con nadie ni examinar nada. No. Habrá que coger el helicóptero. Me está haciendo fotos el puto helicóptero. O sea, el dron. Logro desbloqueado. Instinto depredador. Revive la última secuencia de flashback. El bicho se quería escapar, el hijoputa. Y ahí lo capturaron. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que me estoy rayando. Me acabo de rayar. Quieren decirme que el bicho ya estaba en esas cuevas. Se metieron estos científicos a explorarlas, por así decirlo. El bicho mató a dos de ellos, poseyó a otro para intentar escaparse y dominar el mundo. Alguna historia así, vamos, contagiarlo todo. Y luego supongo que lo capturaron una vez lo abatieron y por eso lo tenían aquí en el laboratorio. Pero era demasiado poderoso y se escapó. Digo yo, ¿eh? No sé, es lo que me da a pensar la mente. A ver qué hay por aquí. Por aquí hay... ¡Muchas cosas, eh! Demasiadas. Joder. Y por lo que se ha abierto nuevo... A ver... Era por aquí, si no me equivoco, ¿no? O era por abajo. Espérate un momento, que si no, no me quedo tranquilo. ¿Qué es lo que se ha abierto? Ah, no se ha abierto nada. Yo qué sé. Yo qué sé, tío. Estoy pensando en las movidas y no me he enterado ni si se ha abierto algo o no. O vamos por este lado mismo. Yo qué sé. Por ejemplo... Mira, tenemos aquí para meternos. O vamos a colarnos, a ver. Y extendemos un poquito la biomasa. Aunque me va a llevar a otro sitio, sí. Me va a llevar a otro sitio, sí. Planta nuclear. Hostias. Hostias. Colarse. A ver. Me voy a colar un segundo. ¿Qué es lo que se ha abierto? Mmm... ¿Cuánto alimento? Perfecto. Ven, cómetelo. Ay, 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 que eso hace daño. Ay, les podía haber tirado ahí a ver qué pasaba. Me acabo de matar. Seré estúpido. Seré tonto. Me acabo de matar de la manera más estúpida. Espérate. A ver, ¿puedo hacerlo otra vez? Sí, están vivos esta vez. A ver. A ver. Se revientan, ven. Vamos a comer. Eh... Pilla el cuerpo. Pilla todos los cuerpos que haya. Y nos vamos de esta sala. Que en verdad no sé para qué es. Aparte de para cargarse unos cabrones. Porque no hay nada más, macho. No hay ni un agujero ni nada. Qué tontería. En fin. Pues nada, vámonos por aquí a ver. Oh, oh. Ahí no puedo entrar. Entonces... ¿Qué tengo que hacer? Espérate, espérate. Que igual es que aquí hay algo que no he visto bien. Igual tenía que haber poseído alguno de estos. Puede ser. No entiendo para qué, pero yo qué sé. No hay nada. Esto aquí no hay nada. Oh, oh. Qué rayada. ¿Y ahora qué? Yo me meto por aquí. Y por aquí no puedo hacer nada, ¿verdad? Ah, que estas movidas las rompe. What the fuck? Yo eso no lo sabía. Yo no sabía que rompía esas cosas. Tómetelo. Igual me he dejado un montón de movidas por no saber que eso se rompía. Estos están ya muertos, sí. Vale. Pues debería haberlo probado primero. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Oye, tenemos por aquí que no llego a ningún lado. Esta máquina que es muy extraña. ¿Por qué suena eso? Por aquí arriba no hay nada. Vamos para acá, a ver. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver. Hemos avanzado un poquito. Hemos descubierto algo ahí. El bicho es más listo de lo que parece. Y nada. Se quería escapar. Básicamente quería dominar el mundo, por así decirlo. Así que nada. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Carrion. Como ya sabéis, en breve tendremos más. Y nada. Poca cosa más que deciros. Mi canal de Twitch abajo en la descripción, por si os queréis pasar. Y nada más, people. Ya sabéis que podéis comentar. Suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. De verdad que sí. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes, kuguitars.